Las fiestas del Carmen en Arguineguín ya tiene todas sus reinas. El pasado viernes 8 de julio se proclamaba reina adulta de las fiestas del Carmen en Arguineguín, Melania Quintana Marrero, de 18 años de edad, en una gala que contó con la presentación de Iván Padrón y las actuaciones de The Elements y Vocal 7. Este domingo 11 de julio se realizaba la gala de la reina infantil y princesita de las fiestas del Carmen 2016, con la proclamación de Indira Melian Medina de 8 años como reina infantil e Irina Lastras Rubano de 6 años como princesita de las fiestas. Además, todas las niñas recibieron obsequios y regalos de los patrocinadores y organización de las fiestas. En la gala de la reina infantil y princesita se disfrutó además con las actuaciones del ballet y escuela artística de Alexia Rodríguez y el cantante Román el Ruiseñor. De esta forma, la fiesta del Carmen en Arguineguín ya tiene todas sus reinas, que tendrán que presidir la procesión de la Virgen del Carmen tanto este sábado 16 hasta la playa de las Marañuelas, como el domingo 17 hasta el muelle de Arguineguín y posterior visita la playa de Mogán. La plaza de las Marañuelas ha sido el lugar de celebración de estas galas a reinas, que cada día se ha llenado de vecinos y vecinas del municipio para disfrutar de los actos de las fiestas. La plaza de las Marañuelas ha sido el lugar de celebración de las Fiestas.